¿Qué ganas tenía de que llegase el día de hoy y poderle dedicar un briconsejo a esta maravilla que tengo tras de mí? Un pendiente de la reina que lo planté el año pasado en el invernadero, empezó a crecer, floreció muy bien, pero lo que me ha dejado sorprendido este año, porque si el año pasado llegó hasta esta altura, es decir, hasta el metro y medio, este año empezó a brotar, empezó a brotar, empezó a brotar, empezaba a crecer, lo tuve que entutorar con cañas para aprovecharme del vigor y la altura que presentaba el pendiente de la reina y ¡pum! va y estalla ya la floración de un pendiente de la reina de 3 metros de altura que promete con unas flores espectaculares y esto es una maravilla, pocas veces se ven pendientes de la reina de este tamaño. Yo recuerdo hace unos 30 años que fui con mi padre, mi madre, mi hermana, de visita por jardines por todo el Reino Unido, visitamos un jardín histórico que tenía dentro del invernadero un pendiente de la reina con un tronco así que tenía 120 años. A ver si este llega a los 120 años, aunque en altura, pues habrá que controlarlo, habrá que ir podándolo. Maravilloso, una floración espectacular. El único problema que tiene el pendiente de la reina es que en este dios tiende a helarse, con lo cual esa altura no la podemos conseguir, pero si lo podemos proteger un poquito en invierno, fijaros qué hermosura, os dejo un ratito que la gocéis porque es como para eso, como para gozar viendo esta belleza. La verdad es que es una maravilla, esta floración tan espectacular, con un arbusto de este pendiente de la reina que ha funcionado tan bien, con esta floración tan, tan potente, pues claro, voy yo y me enamoro ahora mismo del pendiente de la reina. Bueno, esta temporada estoy enamorado de los pendientes de la reina y lo que he hecho es agenciarme un surtido de distintas variedades, las que he podido conseguir en el mercado. Hay muchísimas variedades de pendientes de la reina, algunos son más vigorosos, otros son menos vigorosos, seguro que este pertenece a los vigorosos y aquí habrá alguno que funcionará menos. Y si entramos en detalle a analizar la diversidad de flores que nos ofrecen cada una de las variedades, es alucinante. Unas más grandes, otras más pequeñas, la belleza del color y la arquitectura propia de la flor es innegablemente bonita. Y podemos aprender mucho de biología porque aquí tenemos los órganos típicos de una flor, el pistilo, que es el órgano femenino, luego aquí atrás tenemos los estambres, en la conodación de los estambres, mira, es donde se forma el polen, aquí ya tenemos estas puntitas blancas, este polvo blanco es el polen, el polen entraría dentro del pistilo, iría descendiendo hasta encontrarse con el úvulo y cuando se da la fecundación empieza a engrosarse la parte posterior, que es donde se formará el fruto con las semillitas. Una maravilla. Esta en concreto, esta variedad de pendiente de la reina, no parece un pendiente de la reina. La flor es mucho más entubada, pero es un pendiente de la reina, que también nos ofrece con ese follaje así granate muchas, muchas posibilidades. Una de las cosas con las que me he encontrado a la hora de ir adquiriendo todas estas variedades, estas plantas vienen de Holanda, bastante forzadas, con un cepellón lleno de raíces y yo simplemente las trasplanté y estaba observando que no estaban prosperando bien, que no había un crecimiento, saqué alguna y observé que de este cepellón no se habían generado prácticamente casi ninguna raíz nueva. Eso ocurre muchas veces con plantas cuando tienen todas las raíces espiralizadas, la planta está ya como que se ha vuelto loca y le cuesta encontrar camino. Entonces, en este caso funciona muy bien con un tenedor, cogemos por la parte de abajo y rompemos un poquito este cepellón espiralizado, de forma que las raíces que quedan rotas van a empezar a generar nuevas raicillas, que es lo que nos interesa. Todos los pendientes de la reina que he adquirido este año los he trasplantado a un recipiente, a un tiesto de un tamaño ligeramente mayor. Cuando ya vea que las raíces empiezan a colmatar o a coger todo el volumen del nuevo recipiente, ya veré qué hago con ellas. Algunas irán a tierra y como esto sigue así, dentro de poco tendré un invernadero que cuando llegue el inicio del verano será toda una lujuria para las miles de reinas que vendrán a visitarme, porque se podrán poner infinidad de pendientes, pendientes bonitos de todos los tipos. Venga, bellezas como esta merecen la pena ser presentadas hoy en sociedad, que es lo que hemos hecho hoy. Nos vemos.